¡Epa! ¡Ahora todos con la pinta! ¡Echo! La isla es muy buena, la quiero de verdad La mente queriendo, la quiero mucho más La cariño es muy buena, la quiero de verdad La mente queriendo, la quiero mucho más La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de pataca, pero para que a ti La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de pataca, pero para que a ti ¡Echo! ¡Y yo te la llevo a la que se llama! ¡Echo! 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 ¡Oye, de trofe, que no es lo que se! ¡Ocha, ocha! ¡Echo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!